... Mi nombre es Susana, vivo en Madrid y la galería con la que voy a trabajar para este proyecto de Juego a Tres Bandas es Earth Hall que es una galería que está vinculada al dibujo contemporáneo mis proyectos también están vinculados al dibujo contemporáneo y tengo un proyecto propio llamado Columpio y por otra parte también estoy trabajando con algunas instituciones en este caso la más importante es la Fundación Centenera que también es una fundación vinculada al arte contemporáneo y dibujo contemporáneo La exposición se plantea en pequeñas piezas de varios artistas que son elementos que están vinculados al dibujo en cuanto a su materia o soporte son como, creo que va a ser como una especie de pequeño bodegón de elementos que están estáticos pero que serían elementos posibles para hacer dibujo Parte de la exposición se basa en un elemento muy importante y muy clásico dentro del dibujo que es el grafito y sus características físicas Muchas de ellas son la parte que tiene incomprensible quizás y de dejarse o no ver depende del reflejo que el propio proyecta de formar un contenido, un objeto, una figura y borrarla a través de su propio reflejo En este proyecto lo que he intentado es que por una parte se presentase que fuese una evolución dentro del programa de Ed Hall y también fuese una evolución dentro del programa que yo llevo con Columpio Una de las inicial conversaciones entre nosotros que ya nos conocíamos previamente pero que se han ido generando a través de este proyecto ha sido interesante para conocer más también nuestro planteamiento en torno al dibujo que es una de las materias que también él trabaja dentro de Ed Hall En este proyecto he trabajado con artistas que no había trabajado en la galería y por otra parte también yo estoy presentando un trabajo que no había presentado nunca mi trabajo comisarial en Barcelona En este aspecto hay vínculos y beneficios mutuos en conocer más los trabajos tanto de los artistas o de presentarse en diferentes ciudades que antes no se habían presentado Ha sido todo bastante sencillo no he tenido ningún tipo de dificultad a la hora de presentar los proyectos o censuras así que estoy muy cómoda con este trabajo Más que una desventaja lo que ha podido llegar a ser una gestión un poco más extensa es porque la situación también en España no es muy buena a nivel económico y a veces trabajar con artistas que son de fuera, como es mi caso hay una artista que está residiendo en Nueva York y otra que está residiendo en Ecuador porque es de allí hay una gestión sobre que esas obras puedan llegar aquí se puedan llegar a exponer, que puede ser mayor Creo que el proyecto realmente no ha sido ningún tipo de problema finalmente porque los artistas no estaban interesados en trabajar en el proyecto que yo estaba elaborando y también les ha parecido en general, en su mayoría bien, el sitio donde estaba ubicado el proyecto que en este caso es la Galería Eiffel y en este caso es la Galería Eiffel